buenas noches rosemary tapia les da la bienvenida a los presentes ya los que están conectados en nuestra plataforma múltiples en las redes sociales facebook facebook siembra de lectores linkedin twitter y todos los que estamos en su el programa sociocultural siembra de lectores presenta en la noche milenio del círculo de lectura milenio bajo la coordinación de la cuenta una mente de canón miércoles 25 de enero en la coral poética el poeta destacado es porfirio salazar va a participar delia ríos maría teresa montejo sonia greco y mazuleka castro berly de león jervyn fernández juliette usted a una de canova cristóbal canova también comentarios de los miembros del círculo de lectura milenio sobre los libros adelante ahorita inicia con el programa gracias bueno buenas noches damos inicio a la noche literaria y poética milenio y su programa abriendo el verano desde ciudad agua dulce con el programa siembra de lectores fundado por la novelista rosemary tapia seguidamente iniciamos la apertura literaria con rosemary tapia un libro a comentar adelante gracias alguien te observa de karen rose karen rose destacada por la crítica literaria norteamericana publicó su primer libro en el 2003 el tercero en el que yo les voy a comentar alguien que observa ganó el premio rita la mejor novela romántica de suspenso que concede la asociación de autores de novela romántica en estados libres equilibrada mezcla de intrigas pasión personajes principales fuertes y unos secundarios bien perfilados un suspenso que atrapa al lector desde la primera página hasta el final alguien que observa en la abogada christian más conocida como la reina del hielo en los buscados de chicago vive para su trabajo posee el índice más alto de casos ganados en la fiscalía es una mujer fuerte una profesional incorruptible apreciada por su tenacidad y dedicación no obstante acaba de descubrir que tiene un peligroso admirador secreto lleva tiempo observando conoce todos movimientos sus pensamientos le envía cartas que ha empezado a tecinar a su nombre a los delincuentes y criminales que ya no han logrado meter bajo las retas ave riga acaba de incorporarse al departamento de homicidios de chicago este es su primer caso después de cinco años de trabajar como agente encubierto intenta dejar atrás un pasado donde perdió lo que más le importaba inicia una nueva etapa de su vida no menos peligrosa que la anterior mientras mientras christian y él empiezan a redescubrir unos sentimientos que creían olvidados un asesino calculador actúa de manera implacable y ahora su ser de castigo ha convertido a christian en el blanco perfecto perfecto y su odio gracias continuamos con el programa seguidamente con julie botec analista literaria y socia honoraria milenio de de tierra de tierra buenas noches círculo de lectores milenio escritora rosmar y tapia directora fundadora del programa socio cultural siembra de lectores poeta aura méndez de canova coordinadora la facultad de elegir el rumbo de nuestra vida nos permite reinventarnos a nosotros mismos cambiar nuestro futuro e influir en el resto de la humanidad rosmarie tapia los ángeles del olvido diferentes matices redundan en el compromiso que nos lleva a evolucionar hacia una narrativa enfocada a resaltar los valores el trabajo honroso entregado del hombre del calmo dar a conocer sus carencias sentimientos sacrificios analizando la vida de las familias y la niñez que se involucra a grandes rasgos en este entorno con giros inesperados poniendo a prueba la fortaleza y esperanza del ser humano tocando las fibras más íntimas del lector que vive lo que lee historia que busca dar un sentido a la existencia siendo útiles lo que convierte las acciones de las personas en motivación para tomar las mejores decisiones engrandeciendo así los sacrificios visión que crea metas por cumplir el compromiso personal que valora e impulsa el actuar para orientarlo hacia el cómo elegirlos siendo llevado por un proceso interior asumiendo el cambio a una iniciativa real oportuna y completa empleando energías en las capacidades para alcanzar el máximo potencial que constituye una mejor calidad de vida es en el campo donde se observan los paisajes naturales la forma de vida de las personas su cultura afianzar un proyecto de vida toca el corazón de la comunidad involucrando a diferentes entidades el aspecto sensitivo importante apunta a algo mucho más grande un propósito así como la apertura de un momento perdido de la vida el cual se presentaba como algo imposible de recuperar centrando la esperanza como un objetivo inconsciente en su realización todo llega a la vida por alguna razón descubrir que aún existen personas que de corazón ayudan se solidarizan con el dolor ajeno ofreciendo cariño desinteresado sin esperar nada a cambio sino la realización y la felicidad de sus semejantes siendo empáticos altruistas elevando al lector para hacerle sentir ese recuerdo de paz y tranquilidad narrado al sobreponerse al desequilibrio emocional lo que es saludable perdonando y perdonándote a ti mismo para alcanzar la armonía propia del ser y dejar renacer lo que se siente la escritora destaca diferentes temáticas y hace un llamado al no abandono de la educación como único recurso para alcanzar el éxito y lograr los sueños creando un manual de alfabetización y superación personal apoyado con el crecimiento y las aspiraciones individuales iniciativa educativa de inclusión para los niños jóvenes y adultos en pro de su desarrollo un plan de estudio para cada área de aprendizaje evaluando las necesidades aplicando el conocimiento y su efectividad al enseñar presenta un proyecto completo de desarrollo comunitario dispuesto a asumir riesgos para obtener los beneficios de un cambio social innovador proactivo un modelo de negocio viable con el adecuado equipo de trabajo y asesoría visión de progreso la clave la confianza seguridad y creatividad acertiva la pluma de la escritora tapia va más allá de contar una historia y el papel que desempeña cada personaje y su relevancia su palabra y compromiso como herramienta ha sido desde el inicio de su carrera como profesional de la escritura las protagonistas en esta tarea para expresar los sentimientos sin humanidad no puede dar el paso a la literatura acertiva que es sinónimo de comunicación para crear una obra que no se parezca a ninguna otra así se define la característica de la obra los ángeles del olvido muchas gracias excelente julia excelente análisis porque es una novela integral que de muchos aspectos y tu en tu análisis todos los integras de una manera acertada mira maravilloso análisis muchas gracias gracias a ustedes le eres como tener el mar de la casa llena de candilejas donde florece la luz y la memoria agradecimiento a nuestra fundadora romero y tapia por toda la logística cibernética y su apoyo de 18 años constante los con siempre lectores de coquelé gracias continuamos con la coral poética milenium en honor al poeta coclesano porfirio salazar un poeta laureado porfirio salazar es coclesano poeta escritoria escritor y ensayista máster en derecho procesal estudio en lengua inglesa en florida ha representado a panamá en españa varias veces y en otros países premio nacional de ricardo miró en poesía ensayo y más su trayectoria literaria es extensa así que damos inicio a la coral poética porfirio salazar doctora montejo delia río hilma su leica castro buenas noches el poema que me corresponde se llama aquel dolor fue el caribe de lejos tus aguas sol y sal un conclave de peces en tu losa después de espumas un sótano de nácar alquimia del coral una huesa de muertos una fosa de africanos muertos y sus huesos pedazos que nadie reclamará porque son los huesos sin alma lo dijo el esclavista de tus antiguos habitantes vencidos deshojados gimiendo en el rezo que nadie escuchó además de codicia que fundó legiones a merced de un rey extraño porfirio salazar obra animal mía gracias del día río firma su leica buenas noches el poema fábula del hipocampo porfirio porfirio salazar pequeño azul o púrpura en la noche del mar el hipocampo existe puebla la ruta de las aguas con delicia e increíble su misterio en la piedra escribe su misterio en la piedra muda transparencia en la cripta del oleaje de mar en su canto en los horizontes perdidos que se ven en la tierra presencia de la dicha caballito del aire a las alas del agua inocente no conoce la destreza de la dada sólo convive y pervive animal de espuma en su mundo no hay prisiones tampoco habita la liturgia del disparo sólo conoce de cerca la alegría que sienten los delfines en el alba un día su danza nos enseñará que no hay sueño imposible un día caminaremos sin armas enemigas el luto habrá marchado para siempre obra animal sombra mía buenas noches para una mariposa antes del arribo de pasos cuido de tus alas sean bordadas con el aroma de la tarde desliza tu cuerpo de silencios antes que los rayos del sol te rompan tu percal de alas júbilo de vuelo será tu partida siempre y cuando amanezca en la cumbre del día y nos ofrezcas tu cántico de espiga deja a un lado tu dureza de pájaro y no vaya a hacer que te confunda los huracanes a la lluvia eres hermosa en la hermosura del aire y alto tu violín de viento se estremece sobre el polvo obra animal sombra mía de porfirio salazar sonia gervin sonia gregor ramos gervin fernández estas piedras quedarán en otro río estos ríos de lechuga y nardo piedras de otras vidas y en otras vidas latirá quietud del viento la poesía porque su dolor como el mañana vuelve sombra la poesía bebe del himno y se alimenta cada hora de los mundos que envejecen en el mundo al acecho del ansia descifra sus enredos cabelleras de afrodita animal sombra mía de porfirio salazar el libro que leí se llama el libro de la esperanza una guía de supervivencia para tiempos difíciles de james goodall y douglas abrance este libro nos reitera que es inútil negar que vivimos en una era realmente difícil una pandemia global una crisis climática que no deja de empeorar conflictos armados desigualdad económica creciente ciertamente sentir esperanza cuando el mundo tiene retos tan complejos puede parecer una proposición difícil ingenua e incluso utópica pero sin dudas es necesarísima para hallar nuevos caminos propicios para la humanidad y el resto de los habitantes del planeta mediante un animado diálogo de célebres naturistas james goodall y el escritor douglas abrance plantean en este libro que tenemos aún varias razones para entrar en acción por nuestro futuro si confiamos en nuestra capacidad intelectual la resistencia del mundo natural el poder de los jóvenes y el indomable espíritu humano la esperanza afirma james goodall es contagiosa y se sostiene en la convicción de que nuestras acciones tendrán resultados positivos un mensaje poderoso sobre proteger los derechos de todos los seres vivos dar esperanza a las generaciones futuras y hacer un llamado urgente para combatir el cambio climático leonardo dicaprio oda festiva la poesía siempre caminó pasos de caballería desnuda huella como el en los amaneceres su pulso era tiniebla por su canto fui sollozo por su gracia renací después del sueño entre soñar y vivir la poesía es consuelo y pan para el hambriento labio ave que vuela de guitarra melancólica ave que vuela y se va ave que salva y es sirio de asesino ave que mira el mar con los ojos del agua con que inventa la lluvia su poema obra animal sombra mía autor porfirio salazar poeta clásico y contemporáneo gracias de porfirio salazar la poesía a jaime sabines después de tiempos y caminos la desnudez el mismo invierno todo lo que nombra la lluvia en memoria de un juego vivo para raíz y ser el árbol sueño para trinar y para hacer el canto soñar para vivir vivir para existir luz de ser nosotros obra animal sombra mía porfirio salazar bueno de agradecimiento al poeta porfirio salazar por permitirnos de crearnos en la coral milenio con sus versos animal sombra mía seguimos con la breve sección de comentarios de libros leídos en tela dupua gerardo marín si me oyen y el internet acá parece no estar muy bueno pero espero me estén oyendo bien en todo caso en estoy en colombia y acá tengo una pequeña casita y de la india cuando me mudé yo mandé muchas cosas para acá y entre esas pues cada vez que vengo descubro libros que se me habían olvidado y este que encontré es uno de pablo neruda que lo compré en donde él vivía que era en la isla negra donde hay una de sus casas y que fui a visitar y me encontré pero otra cosa que me llamó la atención era que él se llamaba distinto él no se llamaba pablo neruda se llamaba ricardo eliezer neftalí reyes voz alto y a los 16 años ya era un poeta y se cambió y se puso el seudónimo de pablo neruda para evitar el malestar de su padre de tener un hijo poeta aquí para todos los poetas en esa época era creaba pues un cierto malestar de tener un hijo poeta al lugar de que fuera ingeniero doctor o alguna otra cosa hoy en día las cosas han cambiado en todo caso este este pablo neruda jovencito después de esos 16 años a los 20 años fue que escribió este pequeño libro que los textos que se publicaron aquí después y es interesante porque en ese momento él se decía que era apolítico a los 20 años sin embargo después más adelante si tomó partido en su política él escribió en este libro el habitante y su esperanza y otro que se llama anillos no sé si los habrán leído pero son prosas de una belleza y por ejemplo en lo de los anillos todas son proces cortitas pues cortas pero se nota la calidad de la calidad de la prosa que es un poeta por ejemplo cuando habla del atardecer dice atardecer lleno de enamorados puerto de embarque de los océanos a ti te anuncian las campanas de los pueblos y las flores vespertinas te abren paso que me parece una cosa tan sencilla pero tan hermosa y bueno esto me lo me lo leí y yo tomo clases por internet tomé unas muy buenas para mejorar mi calidad de ser escritora de novela con rosemary que fue un curso muy lindo y también tomo otras clases una que se llama de abinavagupta que es un gran sabio indio y él escribió sobre la luz del tantra no y ustedes les he comentado anteriormente el tantra que yo estudio es pura filosofía no tiene nada que ver con sexo y pero ahí este gran filósofo hablaba en la clase reciente los libros no leemos los libros de este gran filósofo que ya murió y hay un un gran erudito un maestro que que lo comenta y los leemos etcétera él ha hecho la traducción del sánscrito y este maestro decía que para 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 comunicar con lo divino la belleza es lo que nos ayuda la belleza en las palabras la belleza en el en el ambiente y no las cosas feas entonces esto precisamente leer como como libros que nos llenen el corazón que sean hermosos que sea una prosa hermosa esto nos ayuda a comunicar con lo divino esa es mi intervención de hoy gracias tela excelente continuamos doctor genaro marín estimados amigos amigas hermanos todos les hablo desde greenville carolina del sur en los estados unidos deseo agradecer la invitación de las distinguidas anfitriones rosemary capia y la profesora ahora méndez en esta ocasión les presento un resumen de mi libro finding lila roots of hurt and hate o como diríamos en nuestro verdad verdad en busca de lila raíces de dolor y odio este libro resume la vida de un adolescente que fue violada a los siete años por su tío de 12 años de edad nació de padres jóvenes sin interés en detener y crear hijos y había sido recogida por una abuela que vivía sus propias luchas y no tenía ni el tiempo ni la paciencia para ocuparse de lila en la escuela un nuevo maestro la enamoró y luego la invitó a mudarse con él a su apartamento ella se jugó de la casa y de la escuela siguiendo la fantasía de la llegada de un príncipe en un caballo pero tal individuo no era príncipe era un traficante que había vendido que la había ya vendido a un socio llamado que el frío que tenía czy irby urini y la usó y la alquiló a sus pompinches criminales y la convirtió en mula repartiendo la encanichida nomás que necesita y recogiendo maletines y bolsa llenas de dolores y no ha de recordar a un orgullo de la podcasts en la audiencia de ar жд SUS valiosos y hasta venderlos, especialmente armas bélicas. La llevaba a lugares selectos, vestida como una actriz esplendorosa, y a cada rato la amenazaba a muerte. Ella asumía que la mataría cualquier día. El suplicio duró tres años, en las pocas ocasiones que Harry la anunció ante sus amigos, ella creó una detective que la llevó a una terminal de buses y le regaló una cartera llena de dinero para subsidiar por lo menos por un mes. Se abrazaron prometiéndose un reencuentro. A pesar de terribles desglaces en el bajo mundo, la saga tiene un final sorprendente, creando. Ahora, ordene y lee este libro intrigante. Lo consigue en Amazon y en otras librerías reconocidas. Si quiere dialogar conmigo, búsqueme en Facebook y Google. Soy Genaro Macri. Muchas gracias. Gracias, Genaro. Sí, buenas noches a todos. Es un placer compartir con ustedes esta velada, la primera del año nuevo 2023. Y bueno, yo quiero hablarles sin mayor dilación del libro que me ha tenido enganchado durante todo el verano. Y es un libro de un escritor y conferencista de mi especial admiración y es el doctor César Vidal, un escritor español que tiene o ha cosechado una incalculable cantidad de producciones literarias que pudieran estar encima de los 200 publicaciones. Ha sido un escritor prolífico, ha escrito de todo, pero su doctorado básicamente ha sido en historia. Y ha hecho estudios en periodismo, tiene un montón de títulos universitarios y ejerce el periodismo investigativo. Y creo que es interesante ver cómo en sus libros se entremezclan ambas profesiones, no la apasionada investigación de un historiador y un nivel de lenguaje propio de un académico de la ciencia social y de las humanidades, con la estilística de un periodista, de una persona que sabe contar una historia. Y eso es, a mi juicio, extraordinario. Esas son dos cualidades que cuando se cultivan y se mezclan para crear algo tan valioso como un libro, es sublimemente extraordinario. Y el libro que quiero comentar se llama El legado de la reforma, que básicamente es una narrativa que nos remonta a los sucesos ocurridos por allá por el 1517, alrededor de la reforma religiosa, cuyo precursor principal fue el monje Agustino Martin Luther. Lo cierto es que más allá de ser un libro teológico, un libro que ahonda, que lo hace con una maestría extraordinaria en en los temas teológicos, es un libro que pone más bien en entredicho en cómo ha redundado a lo largo de la historia aquellos países que de alguna manera abrazaron la reforma, en contraposición a aquellos países que abrazaron la contrarreforma. Y es interesante ver cómo, como muy bien han dicho algunos pensadores, nosotros no somos más que un producto cultural, y un producto cultural que ha sido alimentado con influencias que inclusive nosotros mismos desconocemos, pero que si trazamos una línea hacia atrás podemos ir identificando esas pinceladas que han hecho de nosotros, el crisol cultural que hoy pues somos en propiedad. Lo cierto es que este libro es un libro que rompe paradigmas en ese sentido. Nos hace ver la manera en la que el devenir histórico de sucesos que pudieron haber sido en un inicio unas simples discusiones y debates religiosos que eran una cuestión propia de la costumbre, era una cuestión bien arraigada a la cultura de esa época donde no había televisión, no había medios de difusión de información más allá de la imprenta que estaba recién inaugurada, y la gente se entretenía, era acudiendo a los famosos debates públicos, y el tema candente de la época era la teología. Así que este libro nos lleva a ver las cosas en esa perspectiva, cómo una discusión teológica pudo haber trastocado todos y cada uno de los aspectos del desarrollo humano desde 1517 hasta nuestra época, y cómo nuestros países hispanohablantes en contraposición con los países que abrazaron los principios reformados de alguna manera, pues han tenido un devenir mucho más ventajoso que el nuestro. Aquí en América hay dos Américas, hay tres Américas, pero en realidad si lo vemos desde el punto de vista sociológico, hay una infinidad de Américas, como hay una infinidad de Panamá, y eso obedece precisamente a muchos de los principios culturales que pues hoy son los que regulan nuestra manera de vivir. Así que este libro súper recomendado, es uno de mis escritores favoritos, ha escrito novela histórica, ha escrito un montón de libros de todo tipo de género literario. Es extraordinario el doctor César Víctor César Vida. Muchas gracias. Gracias, Rona, como siempre, excelente. El año pasado, ya había separado de mi pequeña colección y estaba nuevamente leyendo en italiano, aquí está, en español, en español, demostrando que nada es casualidad. Y los invisibles e infinitos nos conectan. Casa de muñecas es una obra que encaja en el realismo europeo del final del siglo XIX. Refleja la sociedad de esa época, su estética, pensamientos y valores. En particular, plantea la situación de la mujer en el matrimonio y en la sociedad, y expresa la opinión muy moderna de Ibsen a favor de la liberación de la mujer. Nora, la protagonista, parece una mujer superficial y coqueta. En realidad, es una mujer valiente, fuerte, decidida y amorosa, que hace lo impensable en ese tiempo de una mujer casada, como pedir un préstamo en dinero a escondida de su esposo, para salvar el mismo de una enfermedad. Ella logra, ahorrando y ganando algo de dinero con pequeños trabajos de escrituras, pagar casi toda su deuda. Con el ascenso en el trabajo de su esposo, se siente al fin aliviada, pero aquí llega el verdadero drama. No voy a revelar los sucesos, solo diré que a través de conflictos entre los personajes, Nora se da cuenta que ella es una muñeca en las manos de sus esposos, nunca conocido hasta el fondo, el cual se revela en todas sus limitaciones burguesas. Nora decidirá al final marcharse de casa, reivindicando su dignidad y alcanzando su libertad. Gracias. Continuamos. Comentario de Cristóbal Canova. Buenas noches. Libro a comentar. El espejo de los espías, de John Le Carré. Es una novela de intriga, espionaje y suspenso. Se investiga el norte de Alemania Oriental, donde se cree que existe una base soviética de misiles y se dice que apuntan hacia Inglaterra. La inteligencia británica pide apoyo a un antiguo agente operador de radio llamado Fred Laser. Este tendrá que cruzar obstáculos de acero para llegar a la verdad. Hay acción dinámica, hay acción de inteligencia, grabaciones, muertes sospechosas de espías. La obra se destaca por tres peligrosas misiones de espionaje en el antiguo bloque soviético. Es una obra con escenario sórdido, estremecedor y se retratan todas las miserias humanas. La obra se ambienta en los años de la Guerra Fría. La Guerra Fría era el conflicto bélico que se intensificó después de la Segunda Guerra Mundial por la disputa entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Era una guerra que se hizo global, afectaba a todo el mundo en general en varios aspectos, el aspecto económico, político, psicológico y cultural. La Guerra Fría se intensificó entre los años de 1947 y 1991 y terminó con dos hechos relevantes, que fue la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989 y la disolución de la Unión Soviética entre marzo de 1990 a diciembre de 1991. El escritor John Le Carré mantiene, además del suspenso en esta obra, un humor sostenido y una sensibilidad por el ser humano. Gracias. Rosemary, la palabra de nuestra fundadora Rosemary Tapia con esta primera tertulia de verano. Feliz año 2023. Buenas noches. Yo les voy a decir que siembra de lectores y círculo de lectura milenio no descansa, solo en diciembre. Yo con los niños, ellos quisieron descansar hasta marzo, pero nosotros somos un grupo de lectores comprometidos, ya adultos, que no podemos tomar descanso. Tenemos que seguir leyendo, porque la lectura nos enriquece espiritualmente, como lo acotó Estela Ducruiz. A leer, un saludo a todos los que nos acompañan. En el interior hay muchas personas siguiéndonos en las redes sociales, aquí en la ciudad de Panamá también y en el extranjero. incluso pone el traductor para comprendernos. Se extraña que a las ocho de la noche, de ocho a nueve de la noche, un grupo de personas de diferentes lugares de Panamá nos reunamos para comentar las lecturas de una coral poeta. Bueno, hasta siempre, hasta el próximo mes y un abrazo a todos. ¡Gracias!